Con una sonrisa en el rostro y con la frente en alto, los árbitros salvadoreños Iván Barton y David Morán regresaron al país tras finalizar su participación en la Copa del Mundo de Qatar 2022, en donde tuvieron una destacada participación reconocida por árbitros y exárbitros internacionales. Ángel Gabriel Barton, hijo de Iván, se mostró contento por la llegada de su papá y sostuvo un cartel que decía, bienvenido a casa papá. Ella nos ha permitido hacer, la verdad es que representar al país es algo que no se tiene, no hay palabras para poder describir la alegría y el orgullo que se siente poder representar a nuestro país, un país pequeño en cuanto a superficie, pero grande en muchas cosas y la verdad es que muchos sentimientos encontrados, recordemos que es un proceso que dura muchos años, pero también la felicidad de ver un sueño cumplido, verdad, nervios por supuesto, emoción, pero sobre todo la ilusión y las ganas de hacer un buen trabajo para dejar bien representado a nuestro país. De hecho, estuvimos trabajando mucho, duro, siempre es así, si uno no trabaja por sus metas, nunca la va a lograr. Los dos referis arribaron al país alrededor de las 10 de la noche, en un vuelo procedente de Dallas, Estados Unidos, donde tuvieron que hacer escala tras 15 horas en Doha, Qatar, hasta suelo estadounidense. Iván se convirtió en el primer central salvadoreño en dirigir un encuentro de fase final de un mundial. Además, fue el mejor calificado de toda la fase regular, obteniendo el mejor promedio de todos los centrales que tuvieron acción en Qatar, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.